Estamos no solo entregando zonas digitales, zonas Wi-Fi, más de 5.000 computadores, lo que estamos entregando es precisamente el fortalecimiento al sector educativo, a saldar esas brechas sociales y sobre todo lograr mejores oportunidades para nuestros niños y niñas de Santander. Se están instalando 568 centros digitales que van a permanecer con la conectividad en cada una de estas regiones por cerca de 10 años. Entregarles herramientas tecnológicas, porque de nada sirve tener conectividad si no se tienen computadores, o si se tienen computadores y no tener conectividad, pues da lo mismo. Por eso estamos trabajando precisamente para el fortalecimiento de las MIMAS. Es de resaltar que el gobierno de Siempre Santander ha estado muy atento a las necesidades de nuestros educadores, de nuestras instituciones, trayendo puntos de conectividad de Internet y otros computadores. ¡Gracias!